Increíble, Daniel Quintero tampoco pagó servicios públicos de los colegios. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que durante su primera semana de gobierno pudo evidenciar que la administración de Daniel Quintero Calle no pagó las cuentas de servicios públicos de todos los colegios de Medellín. Sólo por ese concepto se deben 3.400 millones de pesos aproximadamente. Ya estamos poniendo la casa en orden para garantizar la normalidad educativa en medio de la emergencia en la que nos dejan. La pregunta es la misma, ¿dónde está la plata? Si tuvieron 8 billones de pesos más, ¿por qué dejaron la ciudad en tal deterioro físico y social? Denunció el alcalde Federico Gutiérrez. De igual manera, tras dos semanas al frente de la Administración Distrital de Medellín, el alcalde Gutiérrez continúa encontrando problemas que recibió como herencia del cuestionado gobierno de Daniel Quintero Calle, no en evidenciar el estado en el que dejaron la Secretaría de Educación, clientelismo, politiquería y corrupción. No es sino ver el estado de la infraestructura educativa. Nos dejan la tasa de exerción escolar más alta en los últimos 12 años", agregó Pico Gutiérrez. Pese a la situación en la que el nuevo gobierno local encontró la Secretaría de Educación, envió un parte de tranquilidad a los padres de familia de los estudiantes de Medellín. Les doy la tranquilidad de que sus hijos son nuestra prioridad y estamos concentrados en garantizar la matrícula educativa y la normalidad académica. El Secretario de Educación, Luis Guillermo Patiño, estará hoy en el Consejo de Medellín presentando los hallazgos y las soluciones a estos. Yo mismo estaré en cada barrio verificando el proceso de matrícula y buscando a los niños y jóvenes que se salieron del sistema escolar para que vuelva, puntualizó Pico.